Pallete 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te creco todo el día El sol pas vivir en día Los volees a mi metal ¿Qué es lo que te creco en mi tal? Los volees a mi metal Bayande si magande Si tangea kongfana mewe Che asus si yo kongfana meena Si tangea kongfana mewe Siti wa betama cha tena kubo Bayande Siti bayande Bayande kuwe che asu Bayande 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 baba Bayande Bayande Uyinkonya mayasulu Bayande Uyinkonya mayasulu Bayande 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!